El quinto foro de sostenibilidad del atún tuvo sede en Manta, congregando al sector atunero del Océano Pacífico Oriental con el objetivo de analizar la permanencia de la industria y la cadena de valores del atún bajo el concepto de desarrollo sostenible. Sin sostenibilidad no hay captura, eso debemos tenerlo bien claro, que el primer interesado en que el atún sea sostenible es la misma flota, porque si no hay un atún sostenible no podremos seguir pescando mañana porque no va a haber atún. Entonces la sostenibilidad quiere decir que mantengamos los rendimientos máximos sostenibles de la extracción del atún para que el stock se mantenga sano. Bruno Leones, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, dijo que en el Ecuador existe el compromiso de trabajar por la conservación del sector pesquero, contribuyendo y acatando las regulaciones estatales e internacionales. En el Ecuador venimos trabajando fuertemente en eso desde hace algunos años, tanto desde el punto de la fase extractiva de la cadena de valor, que es los barcos, como la fase del procesamiento, que son las plantas, y la fase de comercialización. Estamos en el tema de la primera fase de la cadena de valor, los barcos estamos por conseguir la certificación MSC, que es la certificación pesquera más prestigiosa del mundo. En el tema de procesamiento se está tratando de conseguir un sello que certifique las buenas prácticas y eso nos pone en una situación interesante frente a la demanda que todos los días la vemos. El foro se realizó en el Hotel Oro Verde, donde hubo más de seis exposiciones, entre ellas se trató la política pesquera de la Unión Europea, el impacto en el comercio y cambios para el sector atunero post-COVID y desafíos para la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado.